Carriles de la Zona Sin registro la criollita Nació allá en el granizal Con un corazón muy grande Corriendo por Inglepaz La monta Diego Valdés Su historia voy a contar Los dueños de la potranca Que no la habían registrado Al señor Jaime Valderas Un trabajo le pagaron No pensaban que podía Jugar con caballos caros Cali